Música Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche quítame Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Y cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Tú piensas que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar ¡Ey! Muy buenos días a todos los televidentes ahí en otro lado ¡Amiguita! ¡Amiguita! Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Amiguita Hoy mi playa se viste de amargura locura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura, tu cuida que no naufraguen tu vivir, y cuando la luz del sol se está apagando y te sientas cansada devagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar, regresar. ¡Muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Me encantó! ¡Qué lindo, chicos! ¡Vengan acá con nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos! ¡Cómo están? ¡Qué bien! 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 Que son parte de esta Big Bang, porque vamos a decir que son 13 músicos en escena los que hacen este gran tributo a Luis Miguel Aries. ¡Guau! ¡Qué parecido que te sale! Una cosa es loco, uno por momento cerrado, ¿sabes decir? Una voz muy parecida. Y físicamente, no. Sí, también. Sí, pero aparte, no, te digo, yo te veía y como que tenés la onda Luis Miguel a la hora de cantar, viste que él como que canta como si no le importara nada. Sí, sí, sí. ¡Cancherea! 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 ¡Te sale bien! ¡Te sale bien! Bueno, Iago, bienvenido a la UZ, buen amigo de la música, tocamos en una banda juntos, increíble productor musical, tecladista. Así como lo ven, tiene 19 años el pibe. ¡Ah! Así que muy talentoso, sin dudas. Bueno, chicos, cuéntenos un poquito cómo decidieron armar este proyecto. ¿Por qué pensaron en Luis Miguel a la hora de armar un tributo más allá de que cantás igual? Pensamos en Luis Miguel, ya que es un gran artista. Sin dudas. Que sinceramente tiene un proyecto, una musicalización, vocalmente también. Es muy complejo y realmente traerlo acá a la provincia me parece algo muy innovador. Sí, inédito en realidad, porque hay muchos tributos, ¿no? Sí, sí, pero... Creo que a nivel argentino no se ha utilizado una banda tan grande como la que vamos a utilizar nosotros. Somos 13 músicos. Un montón. Tratando de emular lo que es la cantidad de músicos que utiliza Luis Miguel para estar en vivo. ¿Y cómo está conformada la banda? ¿Qué instrumento? Me imagino vientos. Tenemos cuatro vientos, cuatro sets de vientos. Dos teclas. Obviamente que Patti está ahí en una de ellas. Guitarra, bajo, batería, percusión, dos coristas. Yo en la voz. No, realmente somos 13. Completísimo. Completísimo. Me encanta. Realmente mucho trabajo, muy complejo. Y el nombre que han elegido es por uno de los mejores discos, diría yo. Y su signo, ¿no? Y su signo, claro, de Aria, sin dudas. Así es. Pero no, las canciones que tocan no son solo de ese disco, un repaso por la carrera, ¿no? No, no, un repaso de boleros, de canciones pop, de canciones un poco funk, más movidas, las que llevan caño, viste. Claro. Las que son más bailables. Las que son más suaves. Cuando calientas. Y todos se levantan. Sin dudas. Cuando hubieras hecho siempre la verdad. No, que si nos ponemos a mencionar el repertorio de Lumi, no paramos más. Porque además, son canciones que no sabemos todos. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está el sol. Para su vocal, obvio que tenés, incursionaste un poco en él como personaje, buscas que sea desde tu personalidad, interpretación. ¿Cómo es ese perfil? Me vino a ser bien. Muy bien. Yo soy muy fanático de Luis Miguel desde muy chiquito. Una de las primeras canciones que canté en mi vida fue No sé tú, de Luis Miguel. Y realmente, sí, yo creo que uno se personifica al ser tan fanático de un artista, uno se termina personificando y también uno utiliza también su personalidad, no es como una mezcla de todo. Claro. Sin dudas. No, porque no es un imitador. Es un tributo. Es un tributo donde, bueno. Uno le pone su impronta personal. Sí, se le pone su impronta también. Sin dudas. ¿Y cómo ha sido coordinar? Digo, ¿tienen un director de esta banda? Porque 13 personas tocando en conjunto es un gran trabajo. Muchísimo. Me imagino muchos ensayos de por medio para preparar esta apuesta que llega mañana. Preguntá a los chicos cómo... ¿Vos sos el director? No, no soy el director, pero bueno, estamos todos ahí como tratando de que todo suene de lo mejor posible. Sin dudas. Ya desde el trabajo en casa, de tener los temas bien sabidos, bien arreglados, ya a la hora de ensayar es como que... A full. Así que... Pero bueno, ese es como el desafío, tratar de ensamblar. En el ensamble tratamos de hacerlo todos aportando un poquito de opiniones constructivas, obviamente. Ajá. En cuanto mirá este corte, esto... Bien. Esto va por acá, esto va por allá. ¿Y es fácil ese trabajo? No es recrear el tema exactamente igual, ¿no? No. Claro. Y sí, tratamos de... Ah, bien. Eso es lo complejo. Claro. Realmente, Luis Miguel tiene un nivel de músicos a nivel internacional de los más grandes y realmente el estilo que toca es muy complejo. Sí. Notas muy complejas, realmente para todos los músicos y vocalmente también para todos es complejo y eso es lo bueno. En dudas. Es un desafío. Mañana es el gran estreno, es un show que nunca se ha visto, ¿no? Miren preparándolo, pero... Inédito. Mañana lo presentan. Mañana lo presentamos en el Teatro Imperial, 21 a 30 horas, así que va a estar increíble. Pueden adquirir las entradas ahora por entradaweb.com.ar y si no la boletería del teatro también mañana mismo también. Perfecto. Excelente. Bueno, muero por ver esos videos del después, de la reacción de la gente más, porque seguro que va a ser una fiesta. Y próximamente planean llevarlo a otros teatros, viajar con este show, seguir presentándolo, porque digo, vale la pena una gran puesta, ¿no? Con 13 músicos en escena además, como para seguir pensando en este proyecto y... Exactamente, tenemos la idea, bueno, de grabar el show, se va a grabar en vivo. Ah, buenísimo. Y tratar de llevarlo a teatros de la provincia, a nivel nacional, si es posible, a nivel internacional también, sería muy bueno. Así que... Hasta que llegue Luis Miguel. ¿Cómo? Hasta que llegue Luis Miguel y nos ponga una cláusula. No, igual, qué lástima, Luis Miguel, cómo se ha deteriorado su voz a lo largo de los años, ¿no? Uno lo escucha ahora y medio que perdió ese encanto que tenía en su momento, ¿no? Y la voz cambia, ¿no? Cuando ya uno madura así, la voz se va engrosando un poco, va cambiando. Y además, viste que él tiene un problema auditivo, que también... Sí, tínitus. Ajá, que bueno, obviamente a la hora de cantar, le condiciona muchísimo el oído todo. Sí, sí, realmente dicen que sienten como un zumbido... Constante. 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 Debe ser terrible. Y más allá de todo el repertorio, que obviamente me imagino que les gusta todo, ¿pero vos tenías algún tema especial que te guste, que sea muy significativo para vos? No sé tú. No sé tú. Claro, que es el primer tema que aprendiste a cantar. Sí, ese significa muchísimo para mí. Incluso mi familia tiene un cassette mío grabado, donde yo canto... ¡Ay, qué edad tenías! Y tenía, no sé, de haber tenido tres años. Debe ser muy chiquito. No te puedo creer. Mirá cómo estaba trazado ahí el camino a seguir. Sí. En ese tiempo, Luis Miguel, yo soy el 91. Ajá. Era muy fuerte. Claro, estaba en la cresta de la ola. Sí, sí, sí. ¿Todos músicos mendocinos en la banda? Todos mendocinos. Bueno, algo para destacar, ¿no? Porque hay muchísimo talento acá en la provincia. Gente muy grosa trabajando detrás de estos proyectos. Y está buenísimo que desde este lugar, ¿no? Como comunicadores y como público también, vayamos a apoyar el trabajo de nuestros artistas. Claro que sí. Porque sin dudas es de exportación de Dios. Sí, grandes talentos tenemos en la provincia. Muy talentos acá. Así que felicitarlos por esta propuesta. Gracias. Por, bueno, lo que escuchamos ya es precioso. Sí, cómo suena, impresionante. Imagínense con tres años músicos en vivo. Obviamente que es otra cosa, pero bueno, aquí en el formato más o menos acústico que nos regalaron los chicos, ya tuvimos como una premisa de lo que van a ver mañana a la noche en el Cine Teatro Imperial de Maipú. Mira, ahí en pantalla estás viendo la página entrada web para ir a adquirir tus tickets mientras los chicos se van a ir acomodando para regalarnos otra canción. ¿Qué nos van a cantar ahora, Oscar? Nos ponemos un poquito románticos, ¿no? Ah, me gusta. Para dedicar este tema. ¿Se lo dedicas a alguien, Lucas? Eh, no sé, dejame que me empiece a presentar. ¿Hay alguien en tu mente? No, no, no. Ah, no, pregunto, pregunto. En la segunda hay alguien. Si alguna vez te fallaron esta canción va a venir, te van a ir al pelo, mira. Muy bien. ¿Vamos? Vamos, cuando quieran, chicos. Me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues sí sé la verdad. Es una pena, siempre seguirás oliéndome. ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénseme. Convénseme. Miénteme. Con un beso. Que parezca de amor. Yo necesito. Creerte. Culpable o no. Oh, 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 oh. No tengo ya derecho a reprocharte nada. Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Quien te va a perseguirte. Qué pena nuestra historia pudo ser. Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre. Por favor miénteme, yo necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito creerte Culpable o no Muchas gracias Gracias, los aplausos para Ari Tributo a Luis Miguel para no perdérselo mañana en el Cine Teatro Imperial Chicos, un placer enorme, seguramente han dejado más de una enamorada Debe estar ahí todas, viendo la tele Gracias por venir, gracias por la invitación Gracias a toda la gente aquí de Canadá Ya tenemos plan para mañana Listo, vamos planita Teníamos unas ganas de decir, ¡vamos todos! ¡Vente, ve! Nos quedamos hoy con ganas de cantar Escuchame